Tienes mucho tiempo, faltan dos minutos, busca la balda, espaso. La mano en la salada para que estén bueno. Respíbalo primero. Juveniles, prepárense, no, y ya lo vamos a anunciar. Juveniles, preparados. Píselo, píselo a tu preso. No desees que te escanque. Contrónalo. Vamos, despacio, no llevas prisa. Voy a estar siendo ganas de punta. Vamos, Juanito. Asegura ahí, ahí, ahí. 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 Sí, sí, si ves peligro para la mano. Sí.